Lo que está claro es que juguetes no son y que la intención es hacer daño. Entonces, no, no, no tiene justificación ninguna, absoluta, y no es algo que, porque digan que de alguna manera se está creando un relato sobre lo que es el independentismo, si las ideas cada uno puede tener la suya, un independentista puede ser independentista, lo que no se puede hacer es salirse de la ley y lo que no puede hacer es hacer uso de la violencia. Tiene que utilizar los canales que utilizamos todos, que es el respeto por la ley y luego están las instituciones para defender las ideas de que cada uno crea propias y que la constitución está para todos, que respeta el que podamos expresarnos libremente. Entonces, no tiene justificación. Cesar.